... Estamos aquí en la sede del Cantegril Country Club. Podemos decir que desde sus orígenes a hoy... ...ha sido una historia realmente de éxito... ...y de extraordinario desarrollo. Gente de la Argentina, del sur de Brasil... ...hay europeos, hay, bueno, uruguayos también, por supuesto... ...y acá se reúnen en este lindo club de golf... ...para hacer deporte y también para encontrarse... ...y disfrutar de Punta del Este y de nuestro gran balneario. Estamos en el Club del Lago Golf... ...aquí en Portezuelo, Maldonado. Durante todo el año estamos acá disfrutando de este hermoso club... ...con un hermoso trazado como es el Club del Lago. He sido socio de uno de los directivos del Club de Golf de Fraivento... ...y ahora disfruto un poco de esta magnífica cancha... ...que es de las mejores que he jugado. Es un deporte que todo el mundo lo puede jugar. Tenés desde los 80 hasta los 9 años. Bueno, estamos en Carmelo Golf, esta es una cancha de golf... ...que fue construida hace unos 10 años... ...estamos a 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Carmelo... ...sobre la ruta 21. Esta cancha de golf es de calidad internacional... ...tiene 18 hoyos, es una de las mejores de Sudamérica... ...tiene las cualidades de las mejores canchas del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!